El hospital es un matadero, es una carnicería. Suelo, acostados en sábanas, en sillas, esperando que los atiendan. Nos fuimos a las afueras del hospital de Guapiles y las versiones son muy similares. Se llenó de calentura, bueno, se enfermó, se le hizo una gran infección. Entonces le decían que era porque ella no hacía la higiene, que tenía que limpiarse, que ella no se lavaba bien. Cuando le descubrieron era que tenía una gasa adentro y se le pudrió por dentro y ella casi, casi se muere. En el área de radiología, esto es un circo, pleitos personales, adelante de todos los pacientes. La radióloga haciendo diagnósticos erróneos completamente. Los asegurados temen cuando son atendidos en este centro médico. Y así fue. Y yo súper nerviosa, me duraba para contestar las preguntas que él me preguntaba. Y en una de esas noches, usted se siente bien, me dice, usted está drogada, usted está drogada, me dice. Así. Y de una manera tan despotable. No había camas, no había dónde acostarlo a él, tenía que estar sentado en una sillita de ruedas. Y él duró mucho tiempo, lo pudieron pasar a una cama. Mi nuera, el primero, vino al hospital de Guapiles y no había un obstetra que la atendiera y la trasladaron para el calderón. Entonces siento que en el hospital debe de haber especialistas para cada caso, para casos de emergencia. En eso el doctor se vuelve y menciona que a esa loca él no la va a atender, que de una vez sepa que no la va a pasar. El hospital estaba full y la señora, si no me equivoco, el niño estaba en categoría rojas. De las mamás cuando vienen a dar a luz, que las maltratan. El personal que tiene más tiempo, el personal más antiguo aquí, es súper grosero. Se burlan de las mujeres, toman fotos cuando ellos mismos dicen que no y claro que sí, fotos que llegan hasta el hospital de Limón. Los doctores no quieren atenderlo, se creen. Yo creo que es Superman porque ya ni siquiera le toman los parámetros como deben ser, no le escuchan los pulmones, absolutamente nada. No voy a las bancas al revés para que la gente no se pueda sentar. La gente en emergencias durmiendo en el piso, cinco días en una silla con un pichel de agua. Es increíble el desorden, la mala organización que tiene este hospital. En Costa Rica nadie es culpable hasta que se le demuestre, por lo tanto debe cumplirse con un debido proceso tanto al interno de la institución como en la vía judicial, si fuese el caso. Valorando las pruebas correspondientes tanto en la institución o en la vía judicial. Una vez que se hace ese análisis respectivo, pueden haber sentencias resolutivas o condenatorias, ya sea desde el punto de vista civil, administrativo o penal. Estuvimos más de dos horas a las afueras del hospital de Huápiles, tratando de pedir explicaciones o respuestas ante estas inquietudes de los asegurados, pero simplemente nos indicaron que no se iban a referir a estos casos.